... Bueno, en primer lugar, muchas gracias, bienvenidos todos. Esta es la presentación de programación de La Coya del Rey Barbut. Yo soy Javier Jimeno, vicepresidente de programación. Por supuesto, darle las gracias a Alejandro de Spoonful, para mí el bar más divertido y que mejor música ponen con diferencia. Hoy tenemos el honor, el placer de estar con gente que está en el 40 aniversario, echándonos una mano, como son Santi Álvarez de Sansan Festival, Alfonso Cabero de M80 y como primicia tenemos a María Queirol, que además queda perfecta al lado de Sansito. Y vamos a hablaros un poco a nivel general de todo lo que es la programación, Barbut Indie Fest, una novedad, estamos apostando por la música independiente, de la música nacional y con ganas de que funcione, de que venga todo castellano. Un verdadero honor y que nos hayan cogido con tanto cariño, que hayan apostado por el Indie, que hayan apostado por el Sansan Festival y que nos dejen estar colaborando. Y por supuesto, viendo que está aquí Sansito tan contento y tan feliz, pues ha sido el que ha tomado la decisión. O sea, si Sansito nos hubiese dicho que no, estaba claro que no podíamos hacer nada porque al final es el que manda, por mucho que penséis que yo como director o que otros socios, nada, nada, es al final Sansito. Es un festival, como veis, que es para todos y para todos los públicos y creo que la música es algo que es muy bonito y que debería aprenderlo desde el que está empezando a ver, a sentir, a escuchar, hasta la persona más mayor. Entonces, consideramos y creemos que Ray Barbut eso lo hace muy bien, tiene una programación muy completa durante todos los días que va enfocada a todos los tipos de público. Nuestro festival está igualmente adaptado a que vengan chicos y chicas de todas las edades, a que vengan también familias, a que vengan padres, a que venga gente mayor y a que venga gente joven a divertirse. Nuestra filosofía siempre ha sido divertirse de forma sana, la cultura musical y aparte también la diversión. Por eso muchas veces a lo mejor hay grupos que nos pueden decir pero esto a lo mejor no es indie, pero no todo lo indie a lo mejor es para todos los públicos ni a todos los públicos le puede gustar lo indie, pero es fundamental hacerle llegar la música a todo el mundo y la manera es que a lo mejor esas bandas, que a lo mejor no las conoces tanto, vayas, las veas y disfrutes con ellas y luego comprenderás que a lo mejor esa banda, como por ejemplo en este caso Barry Brava, que les vamos a tener en la calle de Ray Barbut, es una bandaza y que os lo vais a pasar genial, os lo vais a pasar de forma muy divertida y hay mucha gente que vendrá porque les conoce y esperamos que otra mucha gente que a lo mejor no le conozca y que venga por otra cosa vean lo divertido que puede ser música, que a lo mejor no sale tanto en medios tan generalistas o que por lo que sea no les han conocido y es una buena forma de conocer y de aprender a lo mejor que existen muchas bandas en el mercado que son muy buenas. La programación del festival también va enfocada de esa forma y han apostado por nosotros Ray Barbut, hemos apostado nosotros por ellos, hemos creído hacer una programación para ese día junto con Lady J, Second DJ y Rocket DJ que pone un musicón increíble y creemos que ese día va a ser una grandísima fiesta y para eso estamos, para que os lo paséis bien, nos lo pasemos bien y para todo lo que queráis y todo lo que necesitéis, estamos aquí. M80 desde luego es yo creo la emisora que más se adapta al estilo musical de toda la programación elegida, de hecho estaremos presentes el jueves de fiestas de Magdalena, junto además a una de las bandas veteranas y míticas de nuestro país como son Tennessee. Poco cabe decir, somos el medio de comunicación oficial de estas fiestas en la Colla del Rey Barbut. Porque en la Colla del Rey Barbut también apostamos por la gente más joven, hacemos varias mañanas de jokes tradicionales, juegos de siempre que se han hecho aquí en Castión y provincia, pero queríamos darle también un impacto que los niños digan que para nosotros también nos traen algo súper importante como es María Querol. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a la Colla del Rey Barbut por contar conmigo porque para mí es un honor y encima cuando cumple ya 40 años que es una barbaridad y bueno, yo participé en el concurso Masterchef Junior 3 y como soy aquí de Castellón la verdad es que muy orgullosa de estar en mi tierra y de, por supuesto, enseñarles siempre a todos los niños pasar un buen rato, enseñarles la comida, que es importante la comida sana, hacer deporte, siempre perseguir lo que te gusta y no está mal aprender alguna que otra cosa. Y entonces sí, estaré el día 22 miércoles allí haciendo una masterclass y un show cooking y la sorpresa es que haré una masterclass de alguna cosa muy original para que aprendan algo diferente. Y luego el show cooking ya colaboraremos todos, así que ya pongan en práctica lo que sería la cocina y por qué no puede aparecer otra persona en Masterchef de aquí de Castellón. Así que, bueno, muy contenta de que contéis conmigo. Voy a hacer un repaso muy rápido de todo lo que va a ser la programación. La Colla del Rey Barbut, el primer acto importante que tiene es un acto privado solo para los socios. Todos reconocemos a un personaje público de Castellón y este año ha recaído el honor de ser el volador de Dor en Carlos Latre. Todos conocemos a Carlos Latre. Bueno, mediático, de Castellón, mucha gente se sorprende cuando habla valenciano, habla valenciano perfectamente. Es nacido en... o si no nacido, es nacido en Tarragona, pero familia Algrahuera, o sea, es un castellónero más. Luego, para la Colla del Rey Barbut es muy importante el ciclo de los tardeos. ¿Por qué? Porque había una franja, nosotros comemos todos los días en la carpa, en frente de nuestro local, y había una caída generalizada de la gente, pues demandábamos algo más. Pues tenemos tardeos con grupos, bueno, empezamos con Queco Fontana, con Flamenco Fusión, luego hay un DJ de La Colla, que es un poco así de cachondeo, que soy yo. El lunes, que es el día por autonomía de los niños, que es el pregó infantil, por la tarde Sarsa Teatre hace el señor Tornavís, luego hay una chocolatada, para terminar con un grupo de Castellón, que son unas niñas que lo hacen sensacionalmente bien, que son las auténticas. El martes celebramos nuestro 28º concurso de paellas, para collas, gallatas y gente en general. Creo que me han comentado hoy mismo que ya vamos por 3.300 participantes, y esto lo hacemos en el Segón Molí, y de ahí a las 6 nos trasladamos todos otra vez a la Plaza de las Aulas, y este día, si no me equivoco, porque estoy hablando de memoria, tocan Sigmunds. El miércoles seguimos con más Jogs Infantiles, comemos y luego el tardeo, ya estoy de nota, el miércoles, ¿quién es el miércoles, Juan Carlos? Ahí arriba. Ah, perdón, los simples. Bueno, el jueves amor de madre, el viernes antiguos astronautas, y el sábado terminamos el ciclo de tardeos con Dusting. Para nosotros es importantísimo cualquier tipo de música que le guste a la gente oír. El barbud no se puede concebir sin sus finales de fiesta con orquestas, por eso los dos sábados vienen dos orquestores, que es la orquesta Centauro y la Cruzada. Luego, en cuanto ya a música para público más mayor, tenemos a M80 con los Tennessee, pero que nos harán bailar, ¿quién no se acuerda del Ramalá, Malab, Ding Dong? Y millones de temas más. Y luego hacemos tres días de indie, ¿no? Hacemos martes Dorian DJ Set, miércoles La Casa Azul, Guillermo Milky Way, y el viernes, que para mí es el día más importante, porque yo lo he programado con todo el cariño del mundo, que es el primer Barbud Indie Fest, que por eso los tenemos aquí. Y bueno, creímos y vamos a creer en Barry Brava, que hay mucha gente que la verdad que lo conocía muy poco, ahora estaba hablando con Santi, no es... Es un grupazo, nos va a hacer bailar a todos, es una música muy festivalera, muy divertida, y bueno, primero estarán, como ya he nombrado, Rocket, Lady J, y terminamos con Second, pero queremos hacer una noche de felicidad para todo el mundo, y sobre todo con grupos españoles. Entonces, el indie español está subiendo muy, muy a prisa, y Barry Brava, yo creo que de aquí tres o cuatro años, o incluso antes, la gente de Aco, esto es de la Coya al Rey Barús, se atrevieron a programar a Barry Brava, que la mayoría no lo conocíamos, y ahora son un auténtico pelotazo. Los horarios, es decir, el tardeo va a quedar ya justo empalmado con lo que va a ser la programación de noche, eso por un lado, incidir para aclararlo, ¿no? O va a haber ahí un pequeño paréntesis. Y luego también horarios a nivel municipal, ha habido algún cambio de normativa, puede afectar en este caso a toda la organización que tenéis en especial, y luego también que un anticipo a lo que va a ser el Sun Sun Festival, en Benicásim, ¿no? Lo que va a ser un poco la información contenida previa, porque aún no estará determinada. Bueno, lo que yo concierne a tema de Coya al Rey Barbut, a ver, una cosa que se ha incidido siempre en la Coya al Rey Barbut, somos, creo, la Coya más normativista que hay en Castellón, cumplimos los horarios a rajatabla, entre semana a las 2 de la mañana, estamos viendo a ver si se puede ampliar horarios, fines de semana incluidos, domingo, porque el lunes es festivo, y viernes, porque el día siguiente es sábado, hasta las 4 de la mañana. Programación, horarios, los tenéis ahí. Por la tarde, 5 y media, 6, depende de las actividades que hayan, no vamos a cortar a la hora de cenar, porque la gente, para poder seguir divirtiéndose, y lo comprobamos este fin de semana, que aprovecho para decir que fue un exitazo, y agradecemos a todo Castellón que vinieran a apoyarnos en nuestro 40 aniversario, hay que parar, comer, cargar pilas, y continuar por la noche. El horario de Barry Brava, pues me imagino que es cuando toda la plaza esté bien arriba, yo creo que será entre las 12 y la 1 de la mañana, dependiendo de lo que Rocket y Lady J transmitan, que va a ser muchísimo, y habrá que decirles, oye, tenéis que empezar a dejar de tocar, porque tiene que entrar Barry Brava. No sé si me has hecho alguna pregunta más, concerniente de Collarrey, Barbut. Bueno, pues sobre lo que nos concierne a nosotros del Sun Sun Festival, efectivamente va a ser este año en Benicassim, en el recinto de festivales que tienen allí, vamos a tener cuatro días de festival, desde el 13 de abril al 16 de abril, que es Semana Santa, van a ser cuatro días de eventos y fiestas, que en principio empezarán aproximadamente sobre las 6 de la tarde, la apertura de puertas hasta las 6 y media de la mañana, aunque también se harán algunas actividades paralelas en los mismos días, que iremos anunciando en las próximas jornadas, a través de nuestras redes sociales y página web. Nosotros hemos apostado también por una programación muy indie, pero también tenemos algunos días que se decantan un poco por el rock, por ejemplo, va a haber el viernes un concierto o una jornada muy rockera con Leiva, que es el primer festival que hace en su vida, o Coquemaya, que idem, que lo mismo. Vamos a tener también ese mismo día M-Clamp, vamos a tener otros días, por ejemplo, como el domingo, pues un poco más de artistas más quizá fiesteros, divertidos de la zona, como La Raíz, Aspencat, Smoking Souls. Otros días serán destinados, o otros grupos serán destinados a un indie más purista. Tendremos artistas de la talla de Niños Mutantes, de Miss Cafeína, Neumann. Tenemos la verdad es que un cartel con casi 90 artistas. Van a pasar algunos artistas internacionales, como Keiser Chips, Belan Sebastian, Yellow o Prides, pero que son cuatro artistas en un cartel y un elenco de más de 90 personas que nos harán disfrutar esos días.